Y aquí está todo lo que hemos comprado. Hay un montón de cosas aquí. Esto es todo lo que compramos en el scrub. ¿No? ¿Lo enseñamos? Bueno, sí, en todos lados porque hay varias cosas de parecido más. Que es cuando fuimos a buscar materiales. Yo soy David. Y yo soy Laura. Y esto es... Bueno, vamos a poner la cámara ahí y así vemos todo lo que compramos. Porque fuimos el otro día primero, fuimos a por material. Y luego fuimos a una tienda que se llama Scrub, que tienen cosas súper baratas. 10 céntimos, 20. ¿Aquí sí? Sí. Hemos comprado estos chocolates. Vamos a ver, vamos a ver todo lo que fuimos comprando. Mira, una cosa muy graciosa que hemos comprado en el scrub es esto, mira. Valía un euro y trae un montón de chocolates y escarte dos. A ver, es porque va a caducar pronto. Pero en chocolate no caduca. Esto es que lo echas en el helado y se pone duro. Y te comes el helado crujiente. Esto malo un montón. Y otra cosa es que lo he sacado yo antes. Ya, es verdad, otra cosa es eso. Que mira, ponte de pie. Camiseta de Animal Crossing. Y mira. ¿Vas a enseñar a consola jugando en Animal Crossing? No, es que lo último que he jugado aquí. Es en Animal Crossing. Te pone en uso. Claro. Bueno, eso, cogiste este vaso de Animal Crossing. Pero vamos a ver, más cosas. Cosas baratas. Y ya hemos cogido esto que es para hacerlo. Es para hacer unos muñequitos de los pepecholones con plastilina, ¿veis? Es para hacer muñecos, pero con plastilina y valía un euro. Te trae las cosas aquí atrás y tú lo vas poniendo. No, abrilo. Yo creo que trae la plastilina y todo y el muñeco. ¿Te trae la plastilina? Está abriendo un estornudo. ¿Qué ha pasado? Tengo alergia a las pamplitas. Uy, viene súper cerrado, ¿no? Bueno, vamos a seguir sacando. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Más cosas. La hora se ha comprado este calendario. Valía 10 céntimos. A ver, valía 10 céntimos porque es para 2023. Y solo quedan 4 meses de 2023. Lo que pasa es que los dibujitos son monos, un perrito, mira, es un perrito. Es que mira. Un gatito. Y esto va a 10 céntimos. Un perrito. Ahora hemos comprado a ver 10 céntimos. Está bien. Se sirven hasta las fotos de los animales. Yo después lo recorto. Esto. Esto no me acuerdo cuánto era, pero esto era muy barato. Puedes abrirlo. 50 céntimos, creo. Ahí me ha gustado esto. Mira. Miren cómo mola. ¡Ah! Es un lápiz chachichuli. Mira. Dices, hoy me siento con bigote negro. Porque me apetece. Y estás en clase y haces así. ¿Qué pasa, amorito? Póngame un café. No, este no mola. Este. Y dices, hola. Pues, soy de Podemos. Mira. Este. Hoy me siento... Lo abres, ¿vale? Este no me gusta. ¿Qué? Lo abres y son... Son bocas. Ah, eso. Mira, lo abres así. Tienes ahí un montón de... Para poner notas. Sí. Te voy a poner una nota. Venga, suspendía. ¿Qué? No sé. Mira, este... No tiene ni punta. No tiene punta. ¿Para qué sacarle? Pero mira, esto que no son gomas. Ah, son gomitas. Y aquí había otro. ¿El tuyo cuál era? ¿El rosa o el de...? Papá, papá. ¿Qué? Mira, un segundo. Voy a ponerme el rosa, ¿vale? Vale. Estos lápices también, mira. Que venían también con bigote. El mío, el rosa. ¿Que tiene algo de utilidad? No. Pero no se ha hecho gracia y valían 20 céntimos. Por 20 céntimos allí, ¿sabéis? ¿Vámonos por ahí siempre en esta cara? Sí. Dos. Dos bigotes más. Espérate, que voy a poner dos. Tres. Pegamento. Mira, esto es un pegamento que me han contado por 30 o 40 céntimos. No me acuerdo cuánto. A 50. Está súper barata la pierna. A ver, pues la pierna es barata. Sí. Es que la chogra sea Laura, que no vale para nada, porque esto no sirve. Sí, vale. Tú te vayas a llevar al colegio una regla de unicornio, ¿no? ¿Qué? Una jirafa. Ah, es una jirafa. ¿De tiburón? Es más grande el tiburón que... Y este de zapatos. Claro. Cartuchera. Una de estos de zapatos. ¿Utilidad? Ninguna. Pero a Laura, la chogra sea que valía 20. ¿Cuánto valía? Sí, tú me has dicho que cogiese el zapato. Mira, esto. Esto sí es barato. A ver, esto sí. Que esto hemos cogido colores que valían 75... No, 35, no. 75 céntimos. Esto sinceramente creo que aquí adentro trae un lápiz. Lo quiero abrir. A verlo, yo creo que va a pintar. Mira. Dos bolígrafos, 30 céntimos. A ver, está bien. ¿Qué pintan? No sé si van a pintar. Trae una goma. Ah, es un pincel y dentro trae una goma. Aprietas así, mira. Y se sale un poco y borra. Y gracioso, ¿no? ¿Y esto qué es? Por si te quieres peinar la ceja, ¿no? Y dices, uy, voy a peinarme la ceja en el cole. Y con esto borro. Para hacer cosquilla a los compis. A ver, está chulo. Es raro. A ver, es raro. Bueno, no tiene mucha utilidad el día. Bueno, mola esto. Curioso es. Curioso es. Bueno, esto no sé si pintarán o no, pero 30 céntimos nada más que... Está muy bien. Sí, está bien. Claro, sí que le voy a pintar un papel. Muy bien. Y una panadilla. Mira, hemos cogido una barrita de chocolate por 50 céntimos de Pau Patrol. ¿Te acuerdas cuando hicimos el primer vídeo de Pau Patrol? Que fue hace un montón de años. Que fue el primero que tuvo más... Sí, era un móvil de la Patrulla Canina. Que lo compramos en una feria. Que salía... Mira, tiene una tal, tiene otra tal y yo salía a borrarlo. Tiene una tal y otra tal. ¿Lo hemos entendido todo? Que empezaba. Tiene aquí una cosa y aquí la otra. ¿O sabes qué te digo? ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabéis que era eso? La típica canción de todos los móviles chinos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No sé cómo lo sabía, ¿eh? Porque no sabía que iba a coger eso. Ya, 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 ya. Que no me... ¿Cómo was you? Te juro que no sabía que ibas a coger eso, ¿eh? Bueno. Que lo he dicho porque sí. Esto por 50 céntimos. Que esto me da. Vale un euro y aquí 50. Está bien. Es barato. Esto que vale un euro. Que, a ver, esto un euro está muy bien. ¿Cómo mola esto? ¿Qué? ¿Lo metes en el ojo? ¿Lo metes en el ojo? Es que quería... ¿Sí me lo yo? Venga, a ver. Esto en el game te cuesta 5 euros, ¿vale? Y aquí nos ha costado 99 céntimos. La vida he sabido qué es, pero que teníamos curiosidad. ¿Qué? Voy a medir tu grado de su... De... De cabeza. Mirad, es un boli. Voy a pintar. Pinto. Ahora voy a medir. Mi letra mide... 17 centímetros. Ah, guay. ¿Yo me he cogido uno? Más o menos. Yo me he cogido otro en azul. Sí. No es cuesta. Ciervo rotulador y luego ya lo pinto. ¿Y qué? Mola un montón el medidor este. Un bolígrafo con medidores. Lo más. Pinto. Mido. Pinto. Hasta 10. Mido. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto tiene un metro? Pero lo que mola de esto es esto, mira. 32. 39. Eso mola, es lo que más mola de esto, mira. Y te pita tres horas jugando así. Porque tú, tu padre tiene un metro y tú juegas con él y tu padre te dice te vas a cortar, ten cuidado, lo vas a romper. Eso es para medir, no es para hacer todo tú. Más cosas. Eh, eh, venga, enseñalo. Mientras que yo me divierto con esto. Yo es que desde la película de Barbie me encanta Barbie. Y mirad, son bolis... Cámara, enfoca. Son bolígrafos de Barbie. Estos han costado baratos. Un 80. Son baratos. Vale, esto es para que sí. Estos son del Pepco, no del Slush. Barbie. Tiene uno así con... Ni si no te lo ves. ¿Ves? Y la otra... Ah, vale, ya sé cómo es. Bueno, vale. Un segundo, vamos a probar esto. Mira, lo metes aquí. No, lo metes, no. Lo pones por aquí abajo. Y tienes que darle vuelta, pero si le das vuelta así, mira, cae. Tienes que intentar que no se caiga, supongo. ¿No? ¿No? Ven, le das vuelta y no cae. Si para. Hostia, la pelota. A ver, yo quiero. Simplemente como para darle vuelta. No pones así, le das vuelta hacia arriba. No. Eso hay que tener cuidado porque conozco a alguien que se las come. El Goku. Que estáis mirando, por cierto. Vale, lo pones así, le das vuelta. Y una vez que ya tienes la inercia, lo puedes poner así que no cae. ¿Ves que no se cae? Pero aquí en los bordes ya no se cae, así que no se cae. Cojela así y dale vuelta. Yo digo que no le sale. Tienes que darle vuelta así. Ya no hay pelotas. Trae dos, trae dos. Ya, pero ya has perdido una. No, me la he perdido. No, ahí no está. Aquello va a poner eso. Está aquí. Está ahí. Yo sigo buscando. Más cosas, mira. Mira, hemos comprado dos turrones, 75 céntimos un turrón. Navidad quedan, ¿cuántos? Tres meses. Bueno, se guardan. ¿Cuándo caduca? Ahora pone mañana. Y me río, me río. Ah, no. En enero, febrero, en marzo de 2024 me sirve 75 céntimos. Van a casi 3 euros. Más cosas. Toma, esto es tuyo. Es una cartuchera. Pero no sabes esto lo ponen de Barbie, ¿no? No. Vale, esto lo he comprado. Carlos, puedo abrir. Si quieres. Mira, esto lo he comprado porque trae pinceles de muchos tipos diferentes. ¿Queréis que cojamos un cuadro y hagamos un cuadro con esto? A ver qué sale porque trae muchas formas. Yo no sé utilizarlo todo. Yo tampoco. Me ha hecho gracia porque esto valía 1,30€. Pero trae un montón de pinceles raros, mira. Ahora se ha comprado libretas y más libretas. Valían 30 céntimos. Se ha comprado bolígrafos. Es que había cosas que valían 30 céntimos. Mira, ¿cuántos costaban? Mira, bolígrafos. 1,99€ y mira todos los que te traen. Un bolígrafo. La verdad es que hace colección de bolígrafos. Cosa que le ha inculcado su madre. Que está obsesionada con los bolígrafos. Pero no pinta nunca. Tiene bolígrafos ni gafas. Bueno, su tía también lo hace. Tienen bolígrafos que no usan que simplemente porque... Ay, qué mon, un bolígrafo. Pero tú eres escritora, Nina. Pero sirven para el cole. Pero si te compras 50, no los gastas ni en 7 vidas. Sí. Saca, que saca todo tu bolígrafo. Tiene una caja así, así no, así. Así, llena. Pero mira, este es cookie. Este es de cámara enfoca. Este es de fútbol. Este es de rugby cookie. Cámara enfoca el de rugby. Y es que estos son de Barbie. Y este es de emoji. Ven. Son graciosos. Pero fíjate, entre esos. Y estos ya tienes 5. ¿Qué vas a hacer con 5 bolígrafos? Pintar. Puedes pintar un bloque entero. Desde arriba hasta abajo. Cámara, enfoca. Cámara, no me veas. No, pon la mano. Enfoca la mano y luego enfoca el bolígrafo. Vale, quedan estas cosas. Quedan todavía estas cosas. Enfoca. Bueno, que es medio igual. Ven, vamos a hacer foto portada. Coge, porque ya no va a ir. Se ha caído. Da igual. Una libreta que me he cogido yo. Mini de huevo frito. ¿Para qué? No lo sé, porque no la necesito. Pero la he cogido porque valía 30 céntimos. Y otra que es la mía, que es un pollo. ¿La cae aquí? ¿La has cogido? No. ¿Aquí lo que vas por abajo del sofá? Aquí está. Un... Esto es para los labios. No, 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 no. ¿Qué es lo que? No. Sí, es un cacao para los labios. Que es un pegamento. ¿Te vas a pegar los labios? No, 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 no. Una libreta de pollo, que me la he cogido yo porque mi madre me llama pollo. Esta... Cartuchera. Cartuchera. Que son de los muñequitos estos que te hacen así en el cerebro. Mira, más bolígrafos por 30 céntimos. Es que por 30 céntimos dice... ¿Y el otro de Barbie? ¿Qué le hacen falta? No le hacen falta. Y compra por comprar. Eso está mal. ¿Tú qué opinas, Goku? Está fatal. Está fatal. Esto, mira, esto nos ha hecho gracia. 20 céntimos. Me falta un bolí de Barbie aquí. ¿Esto qué es? ¿Qué? Es porque tú pones notas y dices... ¿Para quién? ¿De quién? ¿Qué pone aquí? Empresa, teléfono. Es importante, sí, es urgente. Lo marco. Notas. Mira, cuando te vayas al baño acuérdate de limpiarte bien. Después, estos bolis que son dos juntas, son subrayador y va normal, mira. Papi, los abro, ¿vale? Ábelo. Luego que también esto, que dice que porque tenemos pizarras y que haría para las pizarras de... Sí, es que en mi clase tenemos pizarras. Sí, pero también hay aquí pizarras, de las que se borran. De verdad. No, estos son para los que se borran, ¿no? Sí. Rotulador antideslizante. Lo he hecho para pizarras. Lo he hecho para pizarras. Lo he hecho para pizarras, pero lo compras. ¿Qué pasa? Son como blancos, ¿no? Espérate. ¡Ah, creo que ya sé! ¡Ah, claro! Mira, para esto me sirve. Busca un foro para utilizarlo. Pues cualquiera, si tienes un montón de papeles. ¿Te has comprado 25 libretas? Hay que guardar todo esto. Mira cómo está todo esto de cosas que hemos comprado que no sirven para nada. Pero a Laura le gustan. Eso sí, todo lo que hemos comprado nos ha salido veintitantos euros. 25 creo que así, a ver, tampoco es tanto para todo lo que hay aquí, la verdad, porque tenemos juguetes, tenemos chocolates, tenemos bolígrafos, pizarras, libretas, rotuladores, un cartón, bigotes, por si te quieres dejar bigotes, esto para quitar cuando voy, acabo de entender para qué es esto, ibas a decir, como mola, lo acabo de entender, he tenido un flux mental, Laura, ¿sabes? Y me he desbloqueado el chakra y he descubierto para qué sirve esto. ¿Para qué? ¿Para qué crees que puede servir este borrador? Piénsalo, vas a decir. ¿Para borrar y después quitarle la... esta? Claro, cuando tú borras, tú borras y siempre se quedan como así, suciedad, pues haz así y lo limpias. O sea, que no es para pintar, es para borrar y luego limpiar. A ver, está gracioso. A ver, está gracioso. Ahora me ha gustado más, ¿eh? Cuando uno piensa para qué sirven las cosas, lo entiende, dice, el que lo hizo ha pensado, no mucho, pero a ver, ve. Eh, vale. Ahora, ahora, ya la ropa. No, mira, pero eso es algo. A ver, que no pinta en una... 1 por 20 céntimos. ¡Guau! Si esto está más seco que mi prima. Ah, no, vale, tienes que estrujarlo y mojarlo, pena. Pasa que tarde un año y el año que viene para ya pinta. Mira, déjalo por lo que pueda. No, no déjalo más, mira. Si lo dejas apretado... Ahora, ahora va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo. No, vale. ¿Ves? Este ha caído más o menos. No, tiene que caer hasta abajo del toro. No, tiene que caer hasta abajo del toro. La punta blanca se tiene que poner... no, la punta. Eso es lo que se hacía, ¿no? Está apretado. Ahora, mira. ¡Eh! Se ha vuelto amarillo. Mira, la punta era blanca y se ha vuelto amarilla. ¿Qué? Cámara enfoca. Se ha vuelto amarilla, ¿ves? Como esta que es blanca... Ya está, se está volviendo a llenar ajo. ¿Ves que es blanca? Pues si mantienes pulsado, se pone con el líquidito. Esa ya pinta, mira. A ver, está gracioso que tengas que mojarlo. Están los que miran a ver si funciona. Bueno, estas son todas las cosas. Bueno, vamos a hacer... Hala, podemos hacer una tienda con todo esto. Vale. Y con todo lo que tenemos ahí de material escolar. Vale. ¿Hacemos una tienda? Sí. No olvidéis. Dar like y suscribiros al canal. Adiós. Y con YouTube. Adiós. Vale. Chicos, que se me olvidó enseñaros... Amarillo. Esto, que también lo he comprado en el Pepco. Cámara, enfoca. Que también lo he comprado en el Pepco, que mirad. Es una linternita. Se ve así. Y se desilumina. Se ve así. Y se ilumina. Que me hacía gracia. Adiós. No olvidéis dar like y suscribiros al canal. Adiós. Si chavones buscan en YouTube, yo te amigaré. No tegusca, te voy a llevar, yo te humeré. Yo te humeré. Si estás triste, búscame en Youtube, yo te animaré, yo te alegraré haciendo fuegos para ti. Mi única ilusión es entretener, que lo pases bien y te quedes junto a mí. En Sarolaki, Sarolaki.